Transforma a Puerto Rico, hazte miembro del Rosario Viviente Universal. Con el rezo de un solo misterio, obtienes abundantes bendiciones, equivalente en gracias a un Rosario completo, aprobado por la Iglesia por el Papa Gregorio XVI-1832, con 13 millones de orantes en el mundo. Contáctanos, 787-609-6207. Unidos en oración con todos los pueblos del universo.